A sala despachó la Comisión de Trabajo el proyecto que establece como prioridad la labor a distancia de trabajadores que deben además cuidar a niños menores de 12 años o personas con discapacidad en casos de alerta sanitaria por epidemia o pandemia debido a una enfermedad contagiosa. No obstante, hubo un fuerte debate tras el anuncio del Ejecutivo de presentar algunas indicaciones y de aclarar que el proyecto se orienta al sector privado y no al público. Si esto hubiese pensado para el sector público, habría que hacer un informe financiero porque implicaría costos, señaló el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro. La senadora Marcela Zabat, autora de la moción, lamentó dichas palabras porque dijo se desconoce lo acordado en el Senado. A pesar de aquello y de analizar distintas situaciones, se decidió respaldar la iniciativa. La idea es que la sala lo analice este jueves 8, aunque todo dependerá de las acciones que pueda tomar el gobierno, principalmente si hace efectiva la presentación de indicaciones. En lo sustantivo, el texto modifica el Código del Trabajo para incorporar la obligación de los empleadores de ofrecer a las y los trabajadores que tengan el cuidado personal de un niño o niña menor de 12 años o de personas con discapacidad la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, sin reducción de remuneraciones en caso de declaración de estado de catástrofe o pandemia. Las y los diputados de la Comisión de Trabajo también aprobaron en general el proyecto que extiende la duración del permiso laboral para trabajadoras y trabajadores en caso de fallecer el padre, madre o un hijo en periodo de gestación e incorpora igual beneficio si ocurre con un hermano. El Ejecutivo se mostró de acuerdo con ampliar el citado permiso, pero manteniendo los tres días actuales. Para muchos legisladores era preciso discutir un poco más a fondo el tema, razón por la cual el texto solo se aprobó en general y será analizado en particular con algunas indicaciones en las próximas jornadas.